Gloria a Dios Vamos a cantar un recalco ya para finalizar Y vamos a hablar Disculpe los hermanos de la música A veces el concepto Si eres hermano Gloria a Dios Cantemos ese recalco que dice Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo a mis almadones Gracias por ver el video Muchas cuentas tengo a mis almadones 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 Quédate aquí Porque todas las cosas son tuyas Y en la vida Y en la vida Hasta el fin Solo mi ser Y en la vida Y en la vida Si lo aceptas, si lo pides a vos, o nunca lo crees, o nunca lo crees, o nunca lo crees. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.